Hola hijos de sus reputas y malcogidas madres, soy el demonio bastardo. Esta noche estoy aquí para presentarme, puesto que de seguro nadie me conoce. ¿Quieren saber más de mi? Entonces les puedo decir que no les agradare, porque solo estoy aquí para chingarles la madre, nada más. Estoy aquí para criticar a cualquier usuario, según me plasca, para mentarles la madre, castrarlos, y al final resultará que solo me pase chingando a loquenderos y a los demás que yo considere escolías patéticas. No estoy aquí para socializar, ni para hacer amiguitos en Youtube. Como dije, solo estoy aquí para chingarles la madre, pueden decir de mi lo que se les dicen los huevos, en fin de cuentas, a quienes se les daña el hígado de encorajes a ustedes. También estoy aquí para divulgar mierda sobre un pendejo que detesto a más no poder, a un imbécil llamado Sigfried Arrian. También para hacer mierda a una patética bandita que se hace llamar Slipknot, los cuales ya están muy comercializados, y normalmente los escuchan metaleros principiantes y metaleros voceros. Si quieren ser mis amigos, estén advertidos de que los usaré para hacer vídeos criticando lo que más les guste. Al fin de cuentas, solo estoy aquí para chingarles la madre, nada más. Que tengan un buen día. Ja 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 ja, los engañé, que tengan un pésimo día, ya que el mío estuvo de huevos. ¡Gracias! ¡Gracias!